No podía dejar España sin haber montado a un caballo de doma vaquera, y aquí el resultado de un charro haciendo doma vaquera. Gracias a mi amigo Pedro Tudela por prestarme unos momentos a invasor. Es la afición del caballo, ay, con sus penas y alegría. Esto va por los jinetes que en la pista emocionan, hasta los que no entienden, transmitiendo sentimientos con la doma y a la gente. Y es que su origen no importa, ni la capa que tenga, mientras sea de caza y nobleza y me haga llorar en su lomo cuando le abrigo las piernas. Ojo, no me puse espuelas y me encantó como trabajó el caballo. Paradas no hicimos porque traía las cerraduras con los clavos por fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!